es común escuchar con frecuencia que los seres humanos somos seres racionales sin embargo las teorías más modernas alrededor de la psicología afirman que deberíamos darle mayor importancia a capacidades como la empatía y la gestión de las emociones con david giraldo gaviria vamos a hablar de esto y sobre todo cómo romper esos límites con inteligencia emocional david bienvenido a nuestro programa y comencemos por decir qué es exactamente inteligencia emocional cómo la podemos definir tradicionalmente el ser humano se ha definido como un ser pensante un ser racional y un ser con conciencia qué pasa lo que nos ha mostrado la psicología o las teorías más recientes es que la emoción tiene un papel primordial en todo lo que es nuestro comportamiento y es transversal a todos los comportamientos que tenemos fue daniel goleman con su libro inteligencia emocional quien popularizó el término él nos habla de la importancia de la gestión de emociones de la empatía y todo lo que engloba este concepto básicamente la inteligencia emocional es comprender nuestras propias emociones gestionarlas y comprender las emociones del otro es importante recalcar que este término viene con un sustento en cuanto a psicometría es decir ha sido medible y además se ha podido evidenciar en los sistemas cerebrales david porque es importante para un emprendedor fortalecer todo lo que tiene que ver con su inteligencia emocional hemos encontrado estudios que demuestran que los emprendedores con un mayor nivel de inteligencia emocional son los que tienen mayores beneficios principalmente a nivel económico con sus emprendimientos eso por un lado adicional hay otros estudios que nos hablan de las vías más importantes por las cuales la inteligencia emocional nos permite ser más exitosos como emprendedores entonces número uno está la auto evaluación de eficacia emocional es decir como nosotros nos vemos a nivel emocional esto es importante para el emprendedor junto con la tolerancia al estrés y la proactividad que vienen fruto de una inteligencia emocional alta todo esto facilita el comportamiento de tener una idea y llevarla a cabo que de alguna manera es lo que debe hacer el emprendedor david y cómo es eso de que con la internet inteligencia emocional podemos romper los límites bueno rompiendo límites viene de que entendiendo un poco más de la inteligencia emocional también debemos tener en cuenta que ésta oscila no siempre estamos en el mismo nivel puede subir puede bajar varía un poco a lo largo de la vida y es normal y entendiendo esto también vamos a entender que la inteligencia emocional puede influir en los comportamientos y en lo que hagamos como emprendedores todos como emprendedores vamos a pasar por momentos de estrés de frustración de dificultades a veces de comunicación con el equipo comunicación con clientes entre muchas otras cosas que nos pueden pasar y que podemos tener en cuenta a la hora de querer crecer tanto profesionalmente como a nivel de organización es entonces cuando el romper límites se vuelve muy importante y es muy posible hacerlo desde la inteligencia emocional como el que nos va a llevar a tener sus comportamientos que nos lleven a nuestros objetivos david la inteligencia emocional se puede desarrollar bueno ahorita les contaba que la inteligencia emocional ha sido parametrizada en psicometría cierto hay números que la sustentas han sido teorizada es decir entendemos un poquito de cómo funciona y de qué dimensiones o qué características se incluyen dentro de inteligencia emocional esto nos facilita poder tomar la parte por parte y luego de haberla analizado poder trabajar en ella por eso anteriormente yo les contaba que es una variable importante a la hora de romper límites como emprendedores yo creo que es muy importante entender no sólo que podemos modificar la que podemos mejorarla cambiar nuestra inteligencia emocional sino que debemos hacerlo si queremos llegar a nuestros objetivos y nuestras metas entonces si la inteligencia emocional se puede desarrollar es parte del crecimiento que deberíamos tener todos como personas como profesionales y especialmente como emprendedores y finalmente te vamos a ver que nos hables desde tu rol de emprendedor cómo vives en el día a día la inteligencia emocional yo creo que el camino del emprendedor es un camino muy difícil es un camino que está lleno de como lo dije ahorita de estrés de situaciones de depresión de dificultades mucha incertidumbre y ya para mí ha sido vital manejar el tema de la inteligencia emocional hace cerca de dos años que comencé con este camino del emprendimiento y he crecido mucho he tenido la fortuna de poder aprender de muchas personas de diferentes organizaciones y hoy por hoy puedo decir que lleve mi inteligencia emocional a un punto en el cual manejo mis emociones de manera que siempre actúo o siempre trato de actuar de la manera que va a llevar mi empresa mi equipo y mi carrera profesional de la mejor manera por supuesto hay momentos difíciles como les decía la inteligencia emocional oscila no siempre uno está en en el tope de lo que busca pero siempre hago mi mejor esfuerzo y esto yo creo que es lo que me ha llevado a llevar mi camino el emprendimiento con tranquilidad tratando de llegar a esas metas y ese éxito que yo me he propuesto y a romper los límites de los que justamente pues trato de hablar hoy david muchísimas gracias por compartirnos esa información ya sabemos que los emprendedores debemos tener una fuerte inteligencia emocional para poder llegar a romper esos límites este es el programa negocios en tu mundo en televisión e internet inspiración para la acción